a mí me gusta la agresividad, que te cojan por el cuello, que te doblen el brazo, que me pongan así y que me den duro, pues a veces me gusta pelarlo, a veces también me gusta que esté pelado que se te peguen como tener o wefano, así como me gusta rezar, también me gusta que me recen pero cada vez que tienes harto das chiqui fly o... no, no creo ya esto si se da todo el tiempo que vas a hacerlo, se pierde el gusto hola mi gente, yo soy Carlito y me encuentro con... Adriana, 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 yo creo que te conozco como de atrás me quieres conocer de atrás, yo parece que te he conocido de atrás, pero no sé si hace tiempo, estaré equivocado no creo, de atrás nada más me conocen dos personas ¿Quién es, Pavel? mi primer novio y mi segundo novio, porque el tercero no tiene plata ah, no, entonces no ha conocido de atrás no, no ha conocido, no me conocen de atrás y ya queda así, porque eso no es así tan fácil oye, Adriana, te voy a hacer una pregunta ¿te gusta comer plátano verde? no, me gusta más maduro ¿te gusta más maduro? o sea, que lo puedas morder con más facilidad claro, y cuando... que me lo puedo meter a la boca con más fragilidad más fragilidad claro ¿y te gusta pelarlo o que ya esté pelado? pues a veces me gusta pelarlo, a veces también me gusta que esté pelado ¿esté pelado? ah, bueno o sea, que tú comes chococono también sí, me encanta chococono ¿te gusta chococono? no, me gusta chococono si lo muertes ya se pierde la gracia, el sabor correcto, y apunta que de lengüetazo ¿te gusta el lengüetazo? de lengüeta, de lengüeta hasta que te lo acabes todo sí, total ¿y te gusta en blanco o con el chocolate negro? ah, con el chocolate o sea, ¿el chococono blanco no te gusta? no ¿te gusta el chococono negro? pero parece que el chocolate blanco es como más pequeño ¿más pequeño? o sea, tú has tenido experiencia con chococonos pequeños blanco o sea, mi gusto es más... ah, bueno, listo, ok con chocolate ¿la vaca muerta o la del perrito? ¿la del perrito? ¿por qué? ¿por qué vas a matar? ¿te gusta la del perrito? claro o sea, ¿te gusta que te den potencia? me gusta una más bacana ¿sí? es como, o sea, arriba como la araña así que me espatilla en todas o sea, tú dando órdenes allá arriba claro hay que tener control ¿te gusta tener control? obvio y cuando es así este... y el personaje te quiere pedir chiqui fly ¿qué? depende pero es que eso es todo depende depende claro si el personaje te gusta ajá si me gusta bastante, bastante, bastante pero si no si es medio ahí no ¿no te gusta el chiqui fly? no no creo esas experiencias hay que saberlas tener y... pero cada vez que tienes acto ¿das chiqui fly o...? no no creo todo el tiempo que vas a hacerlo se pierde el gusto se pierde el gusto obviamente o sea, que a Mer lo haces que una vez por ahí más o menos o sea, das mensual chiqui fly una sola vez esta señora da el chiqui fly una vez por vez si se da todo el día se pierde el gusto correcto, bueno, se lo dice ella ¿a tu hombre le gusta que le den chiqui fly? si, pero no ¿te gusta que te bajen al pozo? obvio si no bajalo abajo esa es una estadística que hay que tener en cuenta a todas las mujeres que le he preguntado les encanta que le bajen al pozo claro, esa es la idea que se te peguen como te enero uefa así como me gusta rezar también me gusta que me recen ¿a ti te gusta rezar? claro si, de rodillas de rodillas siempre lo haces o sea, depende todo depende de la persona tú no le vas a rezar a todo el mundo porque no a todo santo se le reza ¿te gusta que te den manotada? si ¿a ti te gusta? que me a*** que te a*** también también o sea, tu eres que me metan presión tu eres agresiva en el arte a mi me gusta la agresividad que te cojan por el cuello que te doblen el brazo que me jalen el pelo que me jalen el pelo si, que me pongan así así y que me den duro que te cojan por el pelo así también ¿te gusta? si, eso es emocionante si, eso es emocionante claro, como hombre no le gusta hacerlo ser raro bacano eres una mujer también me gusta para mí también me gusta pe***** también pegar pe***** si si como así vale y no te gusta que te peguen como aquello así BOOM también raro si ¿te gusta ser muda o gritar? a veces gritar y a veces ser muda es que en la acción también la gritar era también absurda entonces también me mete presión pero pero casi siempre como eres calladita ajá no creo porque me hiciste la pregunta te da risa te da risa te da risa acuñado a algún hombre no, pero quisiera para saber que se siente o para ver la reacción de la persona o sea, quiere hacerle la maldad al hombre si